El partido de la revolución democrática Acompañado de Omar May y de Juan Paul Gracias al comisario ejidal en la nación, Javier Martín Gómez Permítanos respetuosamente su atención Para que escuchemos las palabras de bienvenida A cargo del presidente del Comité Directivo Municipal del PAN ¡Finelio Más! ¡Finelio, te escuchamos! Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes, a todos ustedes y compañeros aquí en el Partido Nacional Pues a mí me da mucho orgullo tener aquí a nuestro compañero Mauricio Vila Como precandidato para el gobernador del Estado de Yucatán Y todos nosotros queremos apoyar y le doy la bienvenida por todos ustedes Muchas gracias por apoyarnos con todo para la bienvenida de Mauricio Vila ¡Gracias! Muchas gracias, don Fidelio Ustedes lo conocen porque somos vecinos Permítanme decirles que cuando arribé a este salón Un señor me decía, como hablamos los yucatecos ¡Más! ¡Tan duro! ¡Vila! Me dice, la gente lo quiere en todo el Estado Y otra persona merecía Y merece mucho más ¡Cambios! 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 Pero lo más importante es que no solamente había mucha gente También había mucha gente que tenía que estar allá Y me refiero porque me estaban acompañando los senadores Me estaba acompañando la senadora Rosa Adriana El senador Daniel Ávila Me estaban acompañando los diputados federales Estaba Huacho conmigo Estaba también conmigo la diputada Catia Boll El presidente del comité estatal, Raúl Paz Estaba en la barrera, que ahora va a ser alcalde de la ciudad de Mérida Y había gente que también se había alejado del PAN Que hoy está de vuelta apoyándonos Por ejemplo, estaba ese día la contadora Ana Rosa Payán ¿Se acuerdan de Ana Rosa? Pues a Ana Rosa nos va a estar apoyando también Apenas un día antes tuvimos una sesión de camino Por el aniversario de la ciudad Y ahí me estaba acompañando Luis Correa ¿Se acuerdan de Luis Correa? Y me estaba acompañando Xaviel Abreu ¿Se acuerdan de Xaviel? Y también Manuel Fuentes Y también César Cojortes Eso quiere decir que hoy el PAN está más fuerte Y está más unido que nunca Y solamente fuertes y solamente unidos Podemos darle a los yucatecos lo que se merecen Podemos darle a Canacín lo que se merece Porque yo creo que Canacín merece mucho Pero mucho más de lo que hoy quiere No puede ser que solamente nos divida una calle Que es el periférico Y que hoy la ciudad de Mérida sea la mejor ciudad Para vivir en todo México Que sea la ciudad con la mayor seguridad del país La ciudad más transparente Dos veces capital Muy orgulloso de los gobiernos del PAN Del gobierno de Vicente Fox Del gobierno de Felipe Calderón Porque hoy el país No sería lo que es Si no fuera sido por esos gobiernos Porque En los gobiernos del PAN Se creó el Seguro Popular En los gobiernos del PAN Se creó oportunidades Que hoy lo volvieron por espera En el gobierno del PAN Se creó 70 y más En los gobiernos del PAN Empezaron las estancias infantiles De Cedesol Para que tengan donde dejar a sus hijos Imagínense Que sería hoy de México Sin esos cuatro programas Y Ricardo me decía Solamente nos faltó hacer algo Hubo un error que cometimos Y es que no cambiamos el sistema Es que no cambiamos el régimen Por eso Cuando regresó el PRI Encontraron todo igual Le dieron la vuelta Y nos hicieron lo mismo Que nos hicieron los 70 años anteriores